A la ciudad Ya la dio ¿Qué la hizo? Cuidado Pásate No se puede La mierda Llegué casi la peluche La peluche Bueno, van allá a traer Los animales ¿Y qué hizo la que llevaba esta loca? No le gustó Cuidado Mal QueLe Storm ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?